El Centro Médico del Pueblo Buenas tardes a todos Díganme por qué estás reunido aquí Realmente estamos reunidos para recordarle y hacerle un llamado a las autoridades Que en la protesta que hicimos hace aproximadamente casi un mes Nos prometieron que en una semana o diez días iban a estar resueltas las problemáticas que estábamos exigiéndoles En ese entonces les exigíamos a la alcaldía que nos terminara de reconstruir lo que es el puentecito de ahí adelante Hemos visto que ya llevan seis meses poniendo un pedacito de tola y nada de terminar Pero también se comprometieron con nosotros en esa ocasión a que nos iban a construir una acera y un contén en la calle principal de esta comunidad Y aún estamos esperando por ello Ese día que teníamos la protesta vinieron y arreglaron Le pasaron el Greda, dos callecitas, pero las que estaban malas de verdad Aún están en las mismas condiciones que en breve yo sé que la van a poder visualizar cómo están Y queremos decirles a ellos que de nada les vale a ellos venir el día que estamos protestando a prometer cosas Cuando después no la van a cumplir Simple y sencillamente nosotros como grupo queremos que se cumplan Hacerle un llamado a las autoridades provinciales que brillan siempre por su ausencia Tanto el gobernador, los senadores, los diputados Tenare necesita que se termine el acueducto múltiple Como también que se inicie la reconstrucción de los caminos vecinales que todos están en las mismas condiciones ¿Con quién fue que hablaron ese día de la protesta? Nos enviaron desde la alcaldía el señor Urullo que es el encargado de ornato del ayuntamiento Y se comprometió de resolver esas obras que nosotros estábamos exigiendo Sabemos que en otra ocasión han hecho lo mismo Por lo tanto queremos de manera pacífica No agoten la paciencia de los ciudadanos que todavía pensamos que se pueden conseguir las cosas de forma pacífica y sin romper ni desbaratar ¿Qué ustedes entienden? Que es recomendable hacer lo que hacen otros pueblos Romper, desbaratar, quemar, tirar, tiro ¿Eso es el caso donde ustedes nos quieren llevar? Después de la protesta se comprometieron ¿Se acercaron ustedes a ellos para ver si cumplían con lo acordado? Como siempre, el ayuntamiento, usted va al ayuntamiento y usted nunca encuentra al alcalde Es siempre hablar con los segundos, con los terceros Y los segundos y los terceros nunca tienen una respuesta exacta porque tienen que esperar al alcalde Al alcalde Hermes Rodríguez para nosotros es un fantasma porque no se deja ver de nosotros Entonces es imposible comunicarse con las autoridades Y lo de las provinciales ni se diga Eso ahora quizá lo vamos a ver en tiempo de campaña Estamos llegando, esperando que se acerquen más porque por aquí lo tendremos Y no en Tenares visitarán ¿El gobernador no vino? Ni vino, ni se hizo la persona, el ignorante, el que prefiere quedarse ciego y sordo Porque él lo ve de forma personal cuando en realidad lo que le estamos exigiendo al municipio de Tenares Son las obras que a ellos le corresponden resolver Tenares es un pueblo que no tiene autoridades Autoridades que han sido indolentes con Tenares Y simplemente estamos recordándoles los acuerdos y compromisos a los cuales ellos han estado comprometiéndose Pero que no han cumplido ¿De no cumplir qué van a hacer ustedes? Estamos esperando haciéndoles este llamado De no cumplir vamos a empezar a tirarnos a la calle Ojalá que nunca tenemos que agotar el método de cerrar, de quemar Porque no es que nos gusta Sabemos que se pierden en vida y no es lo que nos interesan Ahora si eso es lo que ellos quieren Un día vamos a tener que despertar como Tenares y empezar a hacer el gusto de ellos Muchísimas gracias A usted Lolo no vino aquí el día de la protesta A Lolo nadie lo conoce ¿Quién es Lolo? Yo no lo conozco ¿Cuál es de ustedes? Yo menos Nadie lo conoce Es individuo ¿No conocen al gobernador? Tampoco menos Ya hay síndico Se conoce Yo nunca he venido para acá Muchísimas gracias No conocen al gobernador 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.